Sintada No hay que tener ninguna razón Mientras que estemos junto en esta relación Entre tú y yo hay tanto amor Tu beso es mi adicción Y aquí estoy tan emocionada Nunca pensé de estar enamorada Tus corazones bailando sin fin Tantas gracias por tenerte a ti No hay que tener ninguna razón Mientras que estemos junto en esta relación Entre tú y yo hay tanto amor Tu beso es mi adicción No hay que tener ninguna razón Mientras que estemos junto en esta relación Entre tú y yo hay tanto amor Tu beso es mi adicción 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 Tu beso es mi adicción